¡Hey! ¡Jajaja! ¡One, two, one, two, zero! ¡Cero cero! Cuando yo te conocí ¿Cómo lo podré olvidar? Con tu cuerpo y actitud Eres espectacular Por lo bien que te ves ¡Eh, eh, eh! Que ni bander mujer A que eres de ser Cuando salgo a caminar Y me quiero concentrar Y en mi mente está tu voz Que seduce la razón Por lo bien que te ves ¡Eh, eh, eh! Que ni bander mujer ¡Eh, eh, eh! ¡Ven aquí! Ya no me hagas más sufrir ¡Sólo tú! Tienes esa gran virtud Junto a ti Tengo ganas de vivir Porque el mundo gira Y tú sabes que es por ti Por lo bien que te ves ¡Eh, eh, eh! ¡Qué ni bander mujer! ¡Eh, eh, eh! Cuando yo te veo pasar ¡Qué ni bander mujer! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! Ven aquí Ya no me hagas más sufrir Solo tú, tienes esa gran virtud Junto a ti, tengo ganas de vivir Porque el mundo gira Y tú sabes que es por ti, por lo bien que te ves Si necesito, que ni van de mujer Si necesito ¡Guacau! Ven aquí, ya no me hagas más sufrir Solo tú, tienes esa gran virtud Junto a ti, tengo ganas de vivir Porque el mundo gira Y tú sabes que es por ti, por lo bien que te ves Que ni van de mujer ¡Sí, sí! Cuando tú me miras, ni siquiera puedo hablar Cuando tú me miras, yo comienzo a temblar Cuando tú me miras, y comienzo a sudar Cuando tú me miras, siento que voy a explotar Por lo bien que te ves ¡Qué nivel de mujer! No, 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 no Si necesito Por lo bien que te ves No, 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 no. Llegan a la timidez, es la forma en que me ves Que el nivel de mujer, yo comienzo a temblar Cuando yo te veo pasar, yo comienzo a sudar Que el nivel de mujer, yo comienzo a sudar Ni siquiera puedo hablar, siento que voy a explotar Que el nivel de mujer, yo comienzo a sudar Que el nivel de mujer, yo comienzo a sudar